Muchas veces yo quisiera verte de tantas maneras y no tengo solución, soy un bicho en un cajón De forma que yo quisiera no saldrá de mi cabeza aunque tengas el balcón unido en mi interior Ya no sé qué vas a hacer, hoy solo pienso en ti Ya no sé qué vas a hacer para sentirte aquí Ya no sé qué vas a hacer, hoy solo pienso en ti De forma que yo te busco ya no estás en mi mundo, me impare la frustración, solo lloro en un rincón Me saca falta tu cariño, tu labio gordo del pinto y me queda esta canción que solo habla de más Ya no sé qué vas a hacer, hoy solo pienso en ti Ya no sé qué vas a hacer para sentirte aquí Ya no sé qué vas a hacer, hoy solo pienso en ti Ya no sé qué vas a hacer, hoy solo pienso en ti